Vale, pues si habéis entrado todos, he puesto la clave y la contraseña, bueno, el usuario y la contraseña, vale, entonces mira, haced lo siguiente, a ver, id abajo donde está la carpeta, pincháis, ya me estoy liando yo aquí, pero bien, a ver, la carpeta, hemos dicho, vale, pincháis y tenéis que ir a C, Temp, ahí tenéis la carpeta de talleres, talleres, abrís la carpeta de talleres de digitalización, C, Temp, talleres, 2024, talleres de digitalización, ahí tenéis los materiales, vale, entonces dejar la carpeta abierta y vamos a ir siguiendo con estos materiales todo el taller, luego, volvéis a pinchar sobre la carpeta, pero esta vez con el botón derecho y abrís otra nueva carpeta y aquí nos vamos a, a ver dónde era esto, era en C, ¿dónde eran los archivos, los programas? Lo tengo ya apuntado, ah, en escritorio, sí, gracias Diana, entonces aquí pincháis en escritorio y tenéis aquí los programas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces dejar esto todo el rato abierto, si alguno por error lo cierra, pues, o tiene una duda o cualquier problema, que levante la mano y hay dos asistentes que le atenderán. Intentad hablar, por favor, susurrando porque nos están grabando y se está viendo esta sesión en el aula magna, entonces si tenéis cualquier duda levantáis la mano, os atienden Diana o Mila o si tenéis que comentar algo entre vosotros muy bajito para que no se escuche luego mal la grabación allí en el salón de actos. Entonces, bueno, ya entiendo que tenéis las dos carpetas abiertas, ¿la tenéis todos? Vale, entonces vamos a comenzar con el taller. A ver si se yo a apañarme con este sistema. Bueno, para este taller hemos planteado un caso práctico que sería un poquito un ejemplo de lo que es el trabajo en una biblioteca digital a mínima escala, claro, porque si no no daría tiempo, que iría pues desde el escaneado hasta la publicación en la biblioteca digital, ¿no? Entonces estos serían los casos, los pasos, perdón, primero se escanea, luego hay que procesar las imágenes, porque con el escaneado se consigue un máster en bruto, luego renombrarlas, que es un trabajo muy habitual, hay que generar las copias de difusión, las miniaturas, los PDFs, también crear los archivos OCR o los PDFs con OCR, para que se puedan consultar por texto los archivos, asignar o crear los metadatos y, por último, cargar los contenidos. Entonces este sería el primer paso, si vais a la carpeta, a la carpeta, sería la carpeta 1 y veis allí que están estos archivos. Imaginemos, por ejemplo, pues que hemos tenido una pequeña donación y nos han regalado esta obra, que es una maravilla, del siglo XVIII, y entonces pues nos interesa procesarlo porque es muy valioso. Pero la digitalización es una porquería porque están las páginas torcidas, no se han separado las páginas, incluso tenemos una mano por ahí que se ve. Incluso, pues tenemos esta imagen. A ver, donde veis que hay una mano y todo, o sea, es una chapuza y lo tenemos que procesar. Entonces, como sabemos un poquito lo que hay que hacer, vemos que se puede solventar la situación. Entonces, el siguiente paso sería procesar las imágenes. Lo primero que tenemos que hacer es alinearlas y recortarlas. Entonces, esto se suele hacer con programas de digitalización profesionales, especializados, que automáticamente, incluso según vas escaneando o según abres una carpeta con imágenes, te enderezan las páginas, incluso si hay mucha curvatura del lomo, te pueden alisar la página, te dividen la página y funcionan bastante bien. Entonces, aquí tienes un pantallazo del programa Avify Reader, que aquí están las opciones, no sé si se lee bien. Pues fijaros que están marcadas las opciones de dividir páginas opuestas, con lo cual, cuando has escaneado un libro con las dos páginas abiertas, te lo separa en las dos páginas. Luego te detecta la orientación de página, de manera que si tú has digitalizado el libro al revés, te lo coloca recto. Te endereza las líneas de texto, si hay mucha curvatura del lomo, pues te lo endereza. Corregir distorsiones trapizodales es para las esquinas, porque a veces hay distorsiones ahí. En fin, son opciones bastante habituales y estos programas, la verdad es que son una maravilla y permiten automatizar mucho la cosa. Entonces, pues bueno, ya hemos procesado la imagen. Sería el paso 2, si queréis abrir la carpeta 2, veréis cómo quedan después de estos procesos. Todavía, como veis, pues se tienen unos bordes gigantescos, feísimos, que habría que recortar. Entonces, el siguiente paso sería el recorte, para que queden así. Entonces, ¿cómo se hace el recorte? Pues bueno, el recorte se puede hacer con un editor de imagen. Por ejemplo, si abrís el programa que está por ahí, Irfanbier. En páginas separadas, abrís la carpeta 2 y luego abrís una página con el programa Irfanbier. A ver dónde narices está el programa Irfanbier. Aquí. Es que me abren la otra pantalla, me está liando. Bueno, aquí tenéis este programa que os lo he puesto porque es gratuito y luego tiene unas opciones de edición de edición de imagen masivas, de edición masiva muy buenas, ¿no? Pero bueno, si tenéis cinco páginas, a lo mejor sencillamente... A ver... Open, a ver si puedo abrir. Escritorio... No. C... Espera a ver cómo llego a C. C... T... Talleres... Creo que voy a perder un montón de tiempo aquí buscando las cosas. Eh... Bueno, abrimos una página... Y sencillamente pinchando... ¿Veis? El programa este te permite recortar. Luego le das a... Imagen... Esto es para que veáis las funciones, algunas funciones de este programa. Que es bastante interesante. Y dais aquí a... Edit... Crop Selection... Y con eso se queda recortada la página. ¿Vale? Es mejor casi que no guardéis... Aunque vayáis siguiéndome más o menos, que no guardéis los cambios para que no se cambie nada. Porque luego vamos a hacer un proceso masivo con esto. Eh... ¿Qué pasa? Que realmente... Nosotros no trabajamos página a página. Porque normalmente procesamos, pues... 5.000... 30.000... 300.000 páginas a la vez, ¿no? Entonces... Utilizamos... Eh... Algunos programas que permiten hacer esto automáticamente. Para empezar... El... El programa de escaneado... Permite ir marcando los cuadros... El área de escaneado... Y... De manera que en vez de capturarse toda la pantalla... Toda la... Toda la... Toda la... Toda la... Llega de captura, te... Te... Marcas sólo el rectángulo que... Te... Captura sólo el rectángulo que has marcado. Este rectángulo tiene una desventaja este sistema de que cuando vas pasando las páginas... El área de captura se va corriendo. Y tenéis que... Hay que ir moviendo un poquito el cuadrado, ¿no? Pero hay algunos programas, por ejemplo, el LIMP, que tienen funciones automáticas que permiten un recorte bastante preciso. Entonces le puedes decir, darle un grupo heterogéneo de páginas y decirle, recórtame y déjame un borde de 2 milímetros o recórtame justo en el borde o por dentro a tal distancia. En este caso, LIMP es un programa bastante potente, pero este proceso no se puede hacer de manera totalmente automática. Hay que revisar siempre los resultados y muchas veces en cada libro o cada 20 páginas tiene un error o algo así. Entonces hay que irlo corrigiendo. No, este es muy de pago. Por eso no está en este taller, entre otras cosas. Bueno, entonces, antes de pasar a renombrado, vamos a volver. Ah, bueno, sí. Luego, si os fijáis en la carpeta, hemos hecho el recorte, se supone. Entonces estamos ya en la carpeta 3, ¿no? Me parece que es. Y tenemos las páginas recortadas. Esto es otra cosa, ya se ve decentito, bien orientado, enderezado y sin bordes extraños. Pero fijaros que los programas nos han puesto un nombre de archivo totalmente que no nos sirve para nada y que no nos dice nada, ¿no? Lo han puesto automáticamente los programas. Entonces, este es un proceso muy normal en las bibliotecas digitales que según el sistema de nombrado que tengamos, pues tenemos que nombrar los archivos así. Entonces, para eso vamos a usar el programa flexible Renamer. Que lo tenéis ahí, lo podéis abrir. A ver. Entonces, aquí habría que buscar la carpeta. A ver si sé llegar. Esto estaba en C. Temp. Y siguiéndome, este cambio lo podéis hacer si queréis, por ejemplo. Talleres. Taller de digitalización. Y estamos en páginas recortadas. Entonces, abrimos. Si os fijáis aquí en la interfaz, tenemos por este lado los nombres actuales. Y aquí serían los nombres como van a quedar después de la transformación. Ahora van a quedar así porque no hemos marcado las opciones que nos interesan de renombrado. Entonces, ¿me estáis siguiendo todos? ¿Estáis aquí más o menos? Vale. Entonces, mirad. Aquí en este cuadro del centro, donde pone esas categorías de transformación, de renombrado, desplegad la primera y pinchad en la primera opción. Cualquier cadena más número. Entonces, vamos a poner, ¿cómo se llamaba esto? Vamos a poner la asignatura. A ver, ¿cómo era la asignatura? Que no me acuerdo. B de 3, 6, 2, 1. Entonces, en este programa, vamos a poner aquí abajo cadena 3, 6, 2, 1, que es la asignatura. Un guión bajo. Y luego, como le hemos dicho, que ponga un número, aquí abajo están las opciones de los números. Dice, empiézame por el 0. A lo mejor queremos empezar por el 1, pues ponemos el 1 y ponme 3 dígitos. A lo mejor queremos 4, pues pondríamos 4. En este caso, vamos a poner 3. Entonces, fijaros. Fijaros aquí que está el nombre actual y este sería el nombre que van a adquirir los archivos una vez renombrados. Entonces, le dais a renombrar y ya veréis que se cambian los nombres y ya está todo renombrado como a nosotros nos interesa. Vale, ya podemos cerrar el programa. Estos procesos los estamos haciendo con unas cuantas imágenes, pero se pueden hacer con miles y cientos de miles y con lo que haga falta. Entonces, se automatiza muy bien. Entonces, estaríamos ya en la carpeta 4, que veis que son las mismas imágenes TIFF, o sea, máster, de antes. Con los nombres correctos. Falta la extensión aquí, porque el Windows no está configurado para mostrar las extensiones, pero estos son archivos TIFF. Sí. Sí. Una pregunta. Cuando te las renombras, ¿te crean las nuevas? No, no, dime, dime. ¿Te crean las nuevas o directamente te renombran? Si pones como carpeta de destino la misma, te las renombran. Si pones otra carpeta, te las sacan a otra carpeta. Vale. Sí. Es que ha renombrado 0, 0, 0, 0, 0, 1. No se podía decir 0, 0, 0, A, por ejemplo, sí, ¿no? Si pones en la primera. Para que ponga 0, 0, A en la primera y en las otras, otra cosa. Números. Sí, que estuviera, a mí es que la que hubiera estado, estuviera en las cubiertas, sí. Pues, hombre, eso a lo mejor, no recuerdo yo un cambio así posible de ese tipo, pero bueno, si son solo cambiar una imagen, la puedes cambiar a mano. Le puedes poner el número 0, por ejemplo, si tú lo que quieres es que, por ejemplo, la cubierta quede la primera, pues tienes que mirar cómo están en origen, ¿no? Si en origen la cubierta está la última, pues a lo mejor la renombra, le pones un 0, le pones lo que sea, para que quede la primera y luego te la renombra con el número 1 o el número 0, el que tú quieras. Este cambio, o sea, el renombrador tiene otras muchas opciones de renombrado. Esto solo os he puesto un ejemplo. Sí. Si. 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 Pero depende, por ejemplo, si, si, o sea, tú pones la imagen que quieras en Digibib y la marcas. Sí, vale, pero nosotros en nuestras bibliotecas tenemos un sistema de nombrado de archivos concreto, que es más o menos este, para prensa incluye la fecha del año, o sea, el año, el mes y el día, entonces es mucho más cómodo, porque yo viendo este archivo, yo ya sé que es la asignatura B de no sé cuánto, y ya sé qué libro es, pues si pone cualquier cosa, pues no me sirve de nada. Pero bueno, depende un poquito el sistema de nombrado de cada biblioteca, hay bibliotecas que ni tienen sistema de nombrado, ¿vale? Bueno, entonces estamos ya en este paso, cada vez que maximizo se empieza, y pasaríamos al paso de generación de copias, ya tenemos un máster bien nombrado, bien ordenado, bien recortado, un máster en condiciones, pero ahora, claro, queremos generar copias para que se vean en la biblioteca digital, copias en JPEG o en PDF o en PNG, pues cada biblioteca, según la política que tenga, utilizará un formato u otro. Lo normal es usar JPEG y PDF, o las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos generar una versión en JPEG, pues con un editor de imágenes es muy sencillo guardar como, y te la guarda como JPEG. Pero si lo queremos hacer masivamente, como es el caso, pues aquí os quería enseñar las opciones de Irfanvie, si os vais aquí a File, Batch Conversion Rename, veis que este programa tiene unas opciones estupendas de conversión, entonces, este cambio, bueno, intentad seguirme si queréis, pero que lo importante es que trasteéis un poquito en el programa y que sepáis lo que puede hacer, ¿no? Si no sale, pues tampoco pasa nada. Irfanvieu, sí. Entonces, aquí tendríais que seleccionar la carpeta 4, y luego pincháis aquí en Add All, y estas son las imágenes que va a convertir de formato, a cambiar de formato. Entonces, si os fijáis, arriba a la izquierda, está marcada la opción de Batch Conversion, o sea, conversión masiva, y te dice que el formato de salida es JPEG. Hasta aquí, bien. Si pincháis en Options, ya le podéis dar la calidad que queráis al JPEG. Esto es la compresión que se va a aplicar sobre el archivo, ¿no? Entonces, pues podéis poner 64, yo suelo trabajar con una compresión sobre 70, más o menos. Sobre 70 suelo usar, pero también está bien hacer pruebas y valorar un poquito, pues la calidad que estáis consiguiendo. A lo mejor, si pesa mucho la cosa, pues tenéis que bajar un poquito, o si necesitáis muy buena calidad, pues no bajar tanto, ¿no? Entonces, bueno, poned lo que queráis, 70, 80, más o menos. Estamos trabajando en una biblioteca de patrimonio bibliográfico, con lo cual nos interesa conseguir una buena calidad de imagen, ¿no? Decimos OK. Y con esto ya, pues, bueno, hay unas opciones de salida que no os voy a explicar porque es un poquito complicado. Pero bueno, le das a Star Batch y ya haría el cambio. Pero, si pincháis en Use Advanced Options, veis que esto es lo que os quería enseñar. Como os digo, no hace falta que hagáis exactamente el cambio, sino que sepáis que se puede hacer, ¿no? Fijaros este programa, que además es gratuito, la de opciones que tiene. Te está diciendo, recórtame la imagen por aquí y por allá. Aquí te está diciendo que cambies el tamaño, que la puedes dar más resolución, menos, más ancho, más alto. Por aquí te permite cambiar la profundidad de color. Y luego tienen una serie de opciones, pues, de brillo, contraste, etcétera, etcétera. Un montón de opciones. Entonces, incluso aquí, te permite, a ver dónde está, añadir una marca de agua, ¿no? Entonces, nosotros, a lo mejor, si te estamos usando este programa y queremos pasar a JPEG y que el JPEG tenga una marca de agua, lo haríamos todo en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque una cosa importante que tenéis que saber es que en las imágenes JPEG, en los archivos JPEG, cada vez que se hacen cambios, se produce un proceso automático de compresión y baja la calidad. Entonces, si tenéis que hacer cinco procesos y los hacéis uno detrás de otro, le habéis bajado la calidad cinco veces y, al final, eso es una calidad bajísima. Entonces, lo tenéis que hacer todo en el mismo cambio o hacerlo en el TIFF, de manera que la conversión a JPEG solo comprima una vez. Eso es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, aquí marcamos las opciones y se haría el cambio. A ver. Ahora, pincho aquí y vuelvo a la página 1, que es lo que... O aquí, a lo mejor no. Pues no sé. Es que esto funciona igual. No funciona. Bueno, aquí tenéis un pantallazo de lo que acabamos de ver, que a lo mejor lo veis ahí un poquito más grande. Y luego, pues muchas veces querremos crear un PDF, ¿no? Una versión compilada de las imágenes. Normalmente, cuando trabajamos con libros, pues lo suyo es contar con versiones compiladas que en un solo archivo tengan todo el libro, ¿no? Porque funcionar en la biblioteca digital con imágenes sueltas... Bueno, está muy bien para la visualización, pero para la descarga es un desastre, claro. Una persona que tiene que descargarse un libro de 300 páginas una por una, pues se va de ahí corriendo, ¿no? Entonces, lo suyo es crear archivos PDF. Eso se puede hacer, pues, con Adobe Acrobat, con las versiones de combinar archivos, que conoceréis seguramente. O con el mismo programa de catalogación y otros muchos programas especializados en PDF, ¿no? Editores de PDF, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema del PDF? El problema del PDF es que muchas veces tiene muchas imágenes dentro y pesa horrores. Y entonces, pues es muy problemático descargarlo o abrirlo en la web, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es optimizarlo, lo que significa que se le pasa una serie de procesos que consiguen que se reduzca el peso en ocasiones mucho. Entonces, aquí tenéis algunas opciones de una versión antigua de PDF, de Acrobat, perdón, que sirvían para optimizar el PDF, ¿no? Básicamente, la optimización lo que hace es comprimir el archivo, de nuevo, bajar la resolución un poquito, y luego tiene opciones, pues, de limpieza de fondo, por ejemplo, te quita manchas del fondo y cosas así que puedes aplicar o no. Nosotros, cuando trabajamos con patrimonio bibliográfico, intentamos generar una reproducción lo más fiel posible a la original. O sea, que todas estas funciones de limpieza no las solemos aplicar, ¿no? Porque te están distorsionando lo que es la reproducción. Luego hay otras opciones de PDF que consisten en cambiarle la profundidad de color. Es decir, una obra que está en color, pues, se la pasa a escala de grises o incluso a blanco y negro. Estas opciones tienen un problema gordo y es que te pueden producir cosas como esta, ¿no? Entonces, en blanco y negro, fijaros a la izquierda, pues, había una anotación manuscrita y como se ha pasado a blanco y negro, pues, a escala de grises se ha perdido, no se puede leer, o los sellos o ilustraciones, pues, con esta calidad, pues, se pierde mucho detalle. Fijaros en las letras de abajo, pamplona, imprenta, de no sé qué. Se está perdiendo información, ¿no? Entonces, hay que manejar estas opciones de optimización con mucho cuidado. Bueno, luego pasamos al tema del PDF, del OCR, perdón. Básicamente, hay dos sistemas de OCR. Uno es un sistema de archivos XML. Cuando tenemos imágenes sueltas, pues, a cada imagen le correspondería un archivo XML con el OCR de esa misma imagen y el otro, pues, es el OCR o el PDF con OCR, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, bueno, esto es una imagen de un programa de catalogación para que veáis cómo se hacen este tipo de archivos OCR, pues, directamente mientras se escanea o después también lo podéis hacer abriendo la carpeta, le dais a las opciones y automáticamente te selecciona cuadrados de texto, líneas de texto, palabras, y te va generando el OCR. Este es un programa profesional de OCR, un Generator Server, OCR Server de AVI, que es el mejor motor de búsqueda del mercado con el que nosotros hemos generado millones y millones de páginas de OCR. Y estas serían las opciones de Acrobat, ¿no? Ya sabéis que cuando, para saber si un PDF tiene OCR, pues, lo tiene cuando os permite seleccionar el texto. Entonces, ahora os quería enseñar... El mejor motor de OCR es AVI, sí, sí. Hay otros, pero la diferencia es notable. Es notable. Sí. Y luego ya una cosa es el motor y otra cosa es el programa, ¿vale? O sea, hay programas que utilizan el motor de AVI y luego están los programas de AVI que también utilizan su propio programa, lógicamente. Pero que son cosas distintas. Entonces, si os quería enseñar... Luego, si queréis echarle un vistazo, iros aquí a la carpeta... Eh... ¿Cuál será? ¿Con marca de agua? No, PCR OCR de la carpeta 9. Y abrís cualquier archivo. Y es que... Vale, a ver si me deja... Me están saliendo archivos que digan mensajes de estos de... de EDC, del navegador, que no me dejan trabajar. Ahora. Bueno, aquí tenéis... un archivo de OCR. Voy a ampliar para que... lo vean bien en el aula magna, aunque allí también podéis... abrir el archivo de las carpetas. Si os habéis descargado los materiales. Entonces, bueno, básicamente... un archivo de OCR lo que tiene... es información de cada palabra. Y cada palabra... para cada palabra se marcan las coordenadas. Si os fijáis aquí... Indignos... de... ellos, por ejemplo, ¿no? Y sigue. O sea, una línea por cada palabra más o menos hay. Donde pone Indignos dice... Cadena, Indignos, altura 41, anchura 154 píxeles. Te está dando el tamaño del cuadrado que engloba esa palabra. Y luego... te está diciendo... que está en la posición 297 desde arriba y 925 desde abajo. Es decir, te está marcando un cuadro de texto justo donde está la palabra. Entonces, esos son los archivos de OCR, básicamente, ¿no? El sistema de OCR del PDF es también así por dentro. Tiene un sistema de XML por dentro, un poco distinto que este, pero es más o menos así. Vale. Entonces, bueno, me he saltado un par de pasos. Dice, bueno, con marca de agua, miniaturas. También hay que generar las miniaturas, normalmente. Se generan, pues igual que las versiones en JPEG. De hecho, son versiones en JPEG, pero de tamaño más reducido todavía. No tienen mayor explicación, ¿no? Sencillamente, pues a lo mejor la miniatura tiene una resolución de 50 píxeles... Por... Por pulgada, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego hay otras etiquetas que te marcan líneas y otras etiquetas que te marcan párrafos. Y del bloque de texto entero de la página. Bueno, son un sistema como de rectángulos. Vale. Entonces, llegamos ya a los metadatos. Y me tocará volver a empezar. Bueno. Ya tenemos todos los contenidos. Tenemos el OCR, las miniaturas, el PDF. El Máster y las versiones de difusión de en JPEG, ¿no? Entonces, ¿ahora qué nos queda? Pues nos quedan los metadatos. Muy importante. Entonces, a mí me gusta siempre explicar que hay como tres niveles de metadatos en la biblioteca digital, ¿no? Está el nivel tradicional de la biblioteca impresa. Pues con normas ISBD, reglas de catalogación, listas de materia, tesauros, todos estos instrumentos que hemos utilizado y estudiado. Luego hay un nivel de biblioteca con opac, es decir, como ya en formato digital. Entonces, estamos incorporando los formatos MARC, los mods, MATS, que también conocéis, el Dublin Core, el ISO Z3950, el protocolo, etc. Y luego, cuando ya trabajamos en biblioteca digital, se incorpora un nuevo nivel, que es el nivel que sirve para describir propiamente lo que son los documentos digitales. Para ello tenemos el formato METS, que es un formato mantenido por la Library of Congress. Premise, que sirve para preservación, incluye metadatos de preservación. Protocolos como el OIPMH, WELS-RU, metadatos de distintos proyectos como el EDM para Europeana, metadatos de web semántica como el EDM, WELS-COS, etc. Entonces, hay tres niveles de metadatos. Los dos primeros no voy a entrar en ellos, porque ya los conocéis de sobra. Entonces, me centraré un poquito en el tercero. En la biblioteca digital se trabaja con buena parte, si no el grueso del trabajo, consiste en trabajar con metadatos, en editar metadatos y generar metadatos y cosas así, corregir metadatos, etc. Entonces, para ello se utilizan una serie de programas, por ejemplo, editores de texto, como UltraEdit, EditPlus, NotePlus, NotePad++, que tenéis por ahí, etc. Luego hay editores especiales de archivos Mark, como MarkEdit. Este pantallazo que tenéis en el centro es de MarkEdit. Es una función muy utilizada que se utiliza, por ejemplo, para pasar de Mark21 a Mark, o de MarkXML, o de MarkXML a Mark21, ISO 2709. Luego se trabaja mucho también en XML, con formatos escritos en XML. Entonces, para ello se utilizan editores XML, como AltoBase XML Spy, Cuttop, OpenRefine, etc. Y luego hay una serie de protocolos especializados para biblioteca digital, como os he dicho, OIPMH, RU, etc. Aquí tenéis un pantallazo también de funciones de edición de registros del programa MarkEditor, del MarkEdit. Del MarkEditor, del MarkEdit. Entonces, si os fijáis, tiene unas funciones muy interesantes, por ejemplo, para añadir un campo. Permite añadir un campo, no solo a un registro, a un conjunto de registros que seleccionáis en una carpeta. Copiar un campo de datos, añadir un subcampo. Yo que sé, cambiar un valor, sustituir una cadena por otra. Tiene una serie de funciones muy interesantes, ¿no? Corregir la codificación, etc. Vale. Esto es lo que os explicaba. Estas son las funciones de conversión de formato. No sé si tengo en la carpeta... A ver... Donde pone Mark... Sí. Si abrís la carpeta 10, veis que... Aquí tenemos... No me deja abrir. Vale. Si pincháis con el botón derecho y con el blog de notas lo abrís... Si lo abrís con el blog de notas, seguramente habrá. Vale. Entonces, ya lo he abierto. Tenéis que pinchar con el botón derecho y seleccionar el blog de notas y lo abrís, ¿no? Entonces, esto es un registro Mark, ¿no? Que es un formato diseñado para la lectura de las máquinas. Algunos frikis de los metadatos... Y yo soy uno de ellos. Hemos llegado a trabajar leyendo estas cosas... Dejándonos los ojos... Y contando los caracteres tres veces porque se te va la cuenta y cosas de esas. Y es horroroso. Entonces, cuando cambiamos este tipo de formato de Mark a Mark.xml, pues si vais a la carpeta Mark.xml con errores y abrís igual con el blog de notas, tenemos esto que es otra cosa mucho más comprensible, ¿no? Humanamente. Entonces, veis aquí que están los campos 245 que todos conocemos, el título, la rama dorada, subtítulo... Y con esto se puede trabajar. Entonces, bueno, lo del Mark 2709 se ha quedado un poquito ya anticuado. Ya se está trabajando sobre todo en Mark.xml, ¿no? Entonces, os decía que buena parte del trabajo de la biblioteca digital consiste en generar y editar metadatos. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis un caso, ¿no? Entonces, si abrimos en la carpeta 11.xml con errores. Espera. No sé muy bien cómo podemos llegar a esto. Si abrís el programa que pone Validator App. Sí. Validator Buddy o App. Pues, a mí no sé cómo lo pone. Esto para ti, Ricardo, no es nada. Bueno, pues, bueno, lo tenéis abierto. Si os han abierto en el centro algunas pantallas y tal, pues cerrarlas porque vamos a pasar de ellas. Entonces, abrís el archivo que habíamos dicho, el de la carpeta... Escritorio estaba esto, ¿no? No, ctemp. El de la carpeta... La carpeta 11.xml con errores lo abrís con este programa. Con el programa este Validator Buddy o Buddy, o como se diga. ¿Lo tenéis? ¿Alguien le falta? ¿Lo tenéis? Echáis una manilla. Vale. Pues, fijaros que habéis abierto el archivo. Si lo habéis abierto... Ah, ya está. Perdona, mira. Y abajo se está validando el archivo y te está diciendo error, error, error por todos lados, ¿no? Esto es porque los archivos xml se pueden validar, ¿no? Y entonces, los editores de xml como este te los validan automáticamente. Entonces, fijaros que hay una línea que está resaltada. El error viene de que en el texto se han metido signos mayor que y menor que. Entonces, a nivel xml, estos son unos signos que se utilizan como código xml y el programa descontrola. Entonces, en estos casos lo que tenemos que hacer es utilizar entidades predefinidas, que se llaman, ¿no? Códigos que sirven para decirle al programa xml que eso no es un signo mayor que que sea código xml, sino que es un signo mayor que del texto, ¿no? Entonces, tendríamos que sustituir, en este caso, fijaros en el cuadrito de abajo, el menor que por esto. Irlo haciendo. Y el mayor que por este otro código. A ver dónde está. Aquí. Si pincháis en el verde, se valida automáticamente otra vez. Sí. Un momentito. Es que había un campo. ¿Qué campo era? 394. Vale. Bueno, pues lo pongo aquí. Si os fijáis, sale un error porque aquí hay símbolos de mayor que, menor que, ¿vale? Había un mayor que, un menor que, perdón. Y ya lo he cambiado. Entonces, hay que poner el símbolo que os he comentado. Para el menor que, para el menor que, ponéis este código, lo sustituís el menor que por este código. Venís aquí. Venís aquí. Y ponéis esto. Este es un error muy común que se produce en los metadatos XML. Y luego el mayor que, por el mayor que, por el mayor que, habrá que sustituirlo por el otro código, por el ampersand GT punto y coma. Esto es lo más difícil del taller, ¿eh? Bueno. ¿Por qué se produce este error? Porque, a ver, los símbolos, las comillas dobles, los símbolos mayor que, menor que, los ampersand, son códigos típicos de la codificación XML. Las etiquetas se ponen entre estos caracteres. Entonces, cuando metes ese símbolo dentro de un texto, la aplicación no sabe si eso es código XML o no y ya se vuelve loca. Y te da errores, ¿no? Entonces, si lo habéis hecho, ¿más o menos todos? Vale. ¿No? Bueno. Pues ahora Diana os echa una manilla. Si pincháis ahora en el botón verde este de aquí arriba, para validar el archivo de nuevo, veréis que ya no da ese error. ¿A qué hora tengo que terminar? Vale. Vale, vamos bien. Vale. Si validáis de nuevo el archivo, veis que ya no da ese error, pero sin embargo te sale otro error. Y te está diciendo que el valor este no es correcto. Te está diciendo que en la cabecera, en el líder del registro MARC, hay un error. Entonces, efectivamente, es que falta, si ponéis en NAMA un espacio entre la M y la A, y validáis, el archivo ya es válido. Entonces, estos son cambios y procesos muy típicos de la biblioteca digital, del trabajo en la biblioteca digital. ¿Lo tenéis todos? ¿Os habéis liado mucho? Bueno. Si tenéis problemas, levantad la mano y está por ahí Mila también que os puede ayudar. Bueno. Allí, Mila. Diana. Allí, aquella señora. Pegada a la pared. El de la 76 será el del mayor que y el menor que. Las líneas están marcadas a la izquierda, 76, sí. Tendrías que haber escrito esto para que se quite el error. Tendrías que haber cambiado los símbolos por las entidades predefinidas. No me voy a molestar en guardarlo ni nada porque lo tenemos guardado en la siguiente carpeta. Entonces, si vais a marx.xml válido, pues ahí tenéis el marx que ya ha corregido y válido. Luego, si queréis, abrid la carpeta MEDS y ahí tenemos un archivo MEDS que vamos a analizar ahora. Bueno, sigo la presentación. Bueno, aparte del marx se utilizan en las bibliotecas. Sí, sí, no sé, es que hay mucho ruido, no sé, es que he terminado un poquito y sigo. Bueno, aparte del marx hay otros formatos que se utilizan. El mods, menos aquí, pero más en América. Creo que en Cataluña se usa una temporada. El mods, el TEI, que es el Test Encoding Initiative, el IDEA para archivos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al MEDS, es un formato que sirve para describir específicamente, bueno, para escribir y gestionar y manejar específicamente documentos digitales. Entonces, lo que os decía, iros a la carpeta de MEDS y abrirlo con el blog de notas mismo o con el ValidatorBuddy, también lo podéis abrir. Y os voy a enseñar un poquito en qué consiste un archivo MEDS. Log de notas, a ver, ¿qué tengo ya aquí? Bueno, os lo voy a enseñar por aquí, que tengo uno mejor. Bueno, os voy a enseñar un MEDS de preservación que es más completo. Bueno, el archivo MEDS, pues tiene una serie de secciones y cada una de ellas sirve para una cosa. Por ejemplo, tenéis aquí la DMDSEC, la Descriptive Metadata Section, la sección de metadatos descriptivos donde se embebe o se pone un enlace al registro bibliográfico. Esto, pues todos los MEDS lo tienen, ¿no? En este caso es un registro en mark.xml. Luego tiene una sección, el MEDS que tenéis vosotros es un MEDS de carga, que es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, no tiene esta sección de metadatos administrativos en los que se meten metadatos de derechos, como es con las licencias o las limitaciones de acceso, etcétera, etcétera. Luego tiene metadatos premis, por ejemplo, de preservación. Tiene metadatos técnicos. En este caso aquí hay metadatos premis que te están diciendo cómo son las imágenes, etcétera, etcétera. Toda la información de preservación y administrativa se pone por aquí. Luego ya voy a pasar al otro, al que tenéis vosotros. Vale, esto puedo ampliarlo, sí. Entonces este, como veis, no tiene sección de metadatos administrativos, pero sí tiene la siguiente sección, que es esta, file.sec, sección de archivo, donde básicamente es un listado con URL a donde está cada imagen. Entonces totalmente necesario para que el MEDS pueda servir para describir el objeto digital. Te pone un listado de todos los archivos y te dice dónde están. Por último hay una sección también muy importante, que es el mapa estructural. Vale, aquí es donde se describe cómo es la estructura del documento digital. En este caso es un libro que la estructura es una página que va detrás de otra y no tiene nada, pero se pueden describir estructuras a niveles de capítulos, o una estructura de una página web, o en fin, sea cual sea la estructura, se define aquí. Si veis aquí te dice, esto es un libro, typebook, y dentro te dice, esto es la página, la que va primera, la order 1, esta es la segunda, la tercera, y va enlazando con las URLs de la sección de archivo. Y esto sería un MEDS. Con toda esta información nosotros podemos gestionar perfectamente los objetos digitales. Luego hay alguna sección más, una sección de enlaces estructurales, otras de comportamientos, que se asocian comportamientos automáticos a imágenes o a cosas así, pero no me voy a meter en eso porque yo jamás las he utilizado, no se utiliza muy poco. Y por último, pues está la carga de contenidos. La carga de contenidos no solo consiste en cargar las imágenes que hemos generado, sino en cargar sus metadatos asociados, las miniaturas, el OCR, en la biblioteca digital, me imagino, me refiero. Los contenidos que se cargan en la biblioteca digital son las imágenes de difusión, sus miniaturas, el OCR, etcétera, etcétera. Nos tocará hacer algunos ajustes, unas comprobaciones, y ya hemos terminado el trabajo. Y aquí tenéis unos pantallazos de un programa de catalogación, con sus funciones de carga, por ejemplo. Y esto se vería luego ya en la biblioteca digital, pues se podría buscar y encontrar y recuperar y esas cosas. Y de ahí iría a hispana y por último a europeana. Así tenemos los metadatos bien configurados. Y eso es todo, hemos terminado. Muchas gracias. Dime. En el Strum Map, en la parte lógica, suelen poner marcadores, los suelen demandar, marcadores, capítulos, capítulos, contenido, no solo físico. Nosotros usamos mapas estructurales de tipo físico, normalmente, sí. Luego se pueden usar, como dice aquí nuestro compañero, versiones de tipo lógico, que ya te pueden indicar capítulos, secciones y cosas así, más de lo que es el contenido. Nosotros utilizamos sección físico, tipo físico, y una página detrás de otra y ya está. No nos complicamos la vida. ¿Con cubiertas también o sí? ¿Con? ¿Solo páginas o páginas? Con las cubiertas también, sí. Porque al final son imágenes una detrás de otra, ¿no? Lo que le llamamos páginas en el METS, pero son imágenes lo que estás describiendo. ¿Y hay algún programa para crear METS? Buena pregunta. Pues hay un programa de una universidad portuguesa que funciona un poco regular. O sea, ahora mismo no hay una herramienta de verdad que valga así o así. Si cada empresa de digitalización tiene su programita, lo ha desarrollado. Bueno, tienes el LIMP, tienes el LIMP. El LIMP sí te genera METS, por ejemplo. El LIMP, el programa de catalogación LIMP te genera METS, pero gratuito no es, claro. Ese es el que era muy de pago, sí. Y eso es todo. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues tenéis alguna duda más o alguna pregunta. Sí. Ese es de pago. Tenéis gratuito el Cooktop, pero ya es una versión muy antigua, pero todavía puede funcionar. Uno se llama Cooktop. ¿Galleta? Cooktop. ¿Cuál? Hop. Ese no lo conozco. Ese también sirve para algo. Ah, el J-Hope. Bueno, es que yo lo digo en plan paleto. Sí. Sí, el Hop o J-Hope se escribe. Ese valida XML. Sí, que antes no validaba, ahora valida. Es que yo he usado para validar el J-Hope las primeras versiones que validaban y funcionaba fatal. En los últimos tiempos que ya lo he probado ya más o menos validaba, pero tampoco lo uso para validar porque tampoco te permite mucha edición y cosas así. De todas maneras, si tenéis que trabajar con XML mucho, os recomiendo el Altova, que es de pago, pero es el mejor editor que hay. Altova XML Spy. ¿Cuál? El Oxygen también funciona, sí. Eso lo he usado un poquito para validar registro CDM, porque al principio funcionaba con el Xoigen, pero con el Altova no, ahora ya sí, no sé. Pero no estoy acostumbrado a usarlo, yo. Estoy muy hecho al XML Spy, la verdad. Vamos, y tiene que haber más editores, vamos, seguro. Pues era las cuatro y cuarto. Ya tenemos que cambiar de... ¿De caso? Sí. Creo que había un listado, ¿no? Para que saliera la gente que no está... ¿Lo tenéis por ahí? ¿Tenéis el listado por ahí, Mila? Lo tengo yo aquí, ¿eh? A ver. Yo lo tengo por aquí. Sí. Yo tengo una copia, si no la he perdido. Aquí está. Aquí la habéis o ahí. Sí. Sí. Sería importante que todo el mundo abandonara las... ¿Todo el mundo por? No. Para poder registrarse. Es que hay un lío por el registro, porque los resultados que nos habéis dado no corresponden con lo que se ha apuntado mucha gente. Entonces la manera que tengo yo de controlarlo es que entre el que está en el registro. Vas a perder mucho tiempo. Pero el que ha entrado lo habéis apuntado en un papel, ¿no? No. ¿Todo el 1987? No. No.